Hoy en día es muy fácil escuchar este tipo de sonidos PSY trance en emisoras de radio online de todo el mundo o plataformas de streaming en vivo por internet. Para comprender el verdadero origen de este estilo musical debemos viajar a los años 60, a un lugar llamado Goa, en la India. Este sitio del mundo durante esa década era visitado por bastantes hippies cansados de la forma de vida de sus sociedades postindustriales y querían encontrar una armonía con la naturaleza. Estas personas celebraban fiestas psicodélicas, con combinaciones musicales que iban desde el acid rock al reggae. Es creado como una forma de manifestación sin usar la violencia en contra de la represión militar hacia los habitantes civiles, ante el conflicto entre Israel y Palestina. Dentro de los estilos de PSY trance o trance psicodélico, no únicamente importa la calidad del sonido, sino también el lugar donde vamos a escuchar si trance. La filosofía de este género musical es completamente distinta a otros estilos, ya que no fue creada para escuchar o bailar psychodélic trance desde espacios cerrados y oscuros. Más bien se buscan lugares abiertos donde se agrupan miles de personas bailando al ritmo del mejor si trance del momento. Algunos de los sitios más habituales donde celebrar festivales de música si trance en el mundo son desiertos, bosques, playas, etc. Básicamente lo que se persigue es integrar lo ancestral y espiritual con la nueva era tecnológica. El trance psicodélico posee un sonido bastante rápido, generalmente entre 140 y 150 bpm, que suele ser más veloz que otra música trance o techno. La si trance music se usa potentes golpes de bombo que resuenan constantemente durante la canción y se entrecruzan con distintos ritmos de bajo que pueden tener similitudes con el funk, el techno, la bm, el new beat, las canciones del medio oriente o el saí trance empleando percusión u otros instrumentos sintetizados. Las diversas melodías, ritmos y beats normalmente suelen cambiar cada ocho compases. También al escuchar trance psicodélico o si trance, será normal la construcción de múltiples capas de sonido, agregándose nuevas ideas musicales cada cuatro u ocho compases. Por esta razón, se añaden nuevas capas poco a poco, hasta crear el clímax, decayendo la canción justo en ese momento y empezando un nuevo patrón rítmico sobre la línea de bajo constante. Las canciones y trance suelen tener entre 6 y 10 minutos de duración. El estilo si trance usa profundamente el control de la frecuencia de corte del filtro modular del sintetizador y la reverb también suele encontrarse mucho al escuchar música si trance en la actualidad. Ahora que ya sabes que es la música si trance realmente y las claves principales de su gran éxito hoy en día gracias a innumerables festivales o fiestas, toca decirte dónde escuchar si trance totalmente gratis fácilmente. Pues bien para ello nuestra opción favorita será sintonizar radios online que transmiten por internet o emisoras FM en vivo especializadas en el sonido fundamental en un si trance festival o psychedelic music. Otra de las mejores formas de encontrar canciones si trance así como cualquier otro tipo de canción, es usando plataformas de streaming gratis como YouTube, SoundCloud o MissCloud. La popularidad del si trance music ha crecido bastante gracias a que cada vez se está haciendo más mainstream. Además los mejores sellos discográficos de electrónica como Black Hole Records, Armada Music o Future Sound of Egypt, entre otros no paran de sacar sus mejores canciones de si trance ya sean comerciales o más del tipo underground. Dale like y comparte si te gustó este video.